¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace ya años ¿Y tus asesores legales? No tengo He retirado las 18 demandas en cuanto llegaste Creo que tus datos lo corroboran Vale, esto resulta prometedor Podríamos hacer que nos traigan la comida Y nos ponemos al día No lo conozco, Ted Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo Y por eso me has traído aquí Así que ve al grano Tenemos Un fallo Con la serie Chariot ¿Robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos Pues desactívalos Claro, Liz Se haría si pudiéramos Pero no responden ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso A ver los datos Y acepto la comida Sola Ted Faro trajo aquí a Elizabeth Sobek Pero si no podían ni verse Se ha recuperado otro archivo Tendría que dejar otra cosa Es una catástrofe Ya lo sé Es grave ¿Grave? Por Dios, Liz No es grave, Ted Es apocalíptico Has creado unos robots asesinos Pacificadores Cuyo combustible es la biomasa En emergencias Y les diste la capacidad de reproducirse De fabricarse a sí mismos Y controlado Ya no El fallo desvinculó la cadena de mando El enjambre solo responde ante sí mismo ¿En serio? Lo demás solo es comida Y al ritmo en que se reproduce en Ted La Tierra estará seca en 15 meses No se trata del fin de una civilización Hablamos de la extinción Lo pillo, Liz ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? Ya no hay control ¡Es tarde! ¿Ya sabes de lo que hablo? Sí ¿Temes que se descubra la verdad? Liz, haré todo lo que digas Tú sigue trabajando en esto Y yo acabaré lo que sea Te tomo la palabra, Ted Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra Pero ella consiguió derrotarlos El mundo de los antiguos cayó Pero la vida continuó Si no, no estaríamos aquí Se ha recuperado un último archivo Proyecto Zero Dawn Cielos Liz Tiene que haber otra forma Si hubiera una opción mejor para solucionarlo La habría propuesto ¿Pero esto? ¿Esto? Cuando te pedí que buscaras una cura No esperaba que fuese peor que la enfermedad No lo es, Ted Es desagradable Pero es la única oportunidad Firma la propuesta ¿Firmarla? No puedo Sí que puedes ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada Esta es la alternativa Lo sé Estoy en un VTOL Que se dirige al mando robótico de Estados Unidos En 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de estado ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles tu decisión Firma Y les diré que la corporación más rica de la Tierra procurará los fondos para desarrollar Ciro Dawn Tal y como lo he concebido Si no firmas Me aseguraré de que ellos y todo el mundo Conozcan la verdadera causa del fallo Por Dios, Liz No tienes que amenazarme Firmaré Mira el lado bueno, Ted Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien Pagar mientras otros ensucian las manos De Dios me perdone ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectable Elevador express abierto Esto no me cuadra Sobek no puede ser mi madre Si vivió hace siglos Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara Como quieras ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti Vaya Tienes rostro ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles ¿Esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó Llevo años sospechando que los robots de faro destruyeron su civilización Pero no lo puedo confirmar En minutos Has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida Y lo único que te interesa ¿Es saber mi nombre? Silence Así me llamó Ahora ¿Por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Algo un poco menos banal Si eres tan listo ¿Cómo es posible que sepas tan poco tras una vida buscando bajo la tierra? No es mi culpa que se te dé tan mal He venido a estas ruinas en busca de Elisabeth Sobeck No por las cosas que hizo hace siglos Sino por la gente que intenta matarme ahora Hoy Tengo peores problemas que tus monsergas Enhorabuena Acabas de pasar de los quejidos a los berrinches Seguro que Elisabeth estaría orgullosa Cálmate y empieza a pensar con más claridad Así verás lo importantes que son tus problemas en realidad ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal Y has dado con misterios más grandes Todos ellos ligados a tu conexión con Elisabeth Sobeck ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos No lo sabemos aún La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo Gracias a ti Ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra Pero no lo hicieron La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió Está claro Pero... ¿Qué es lo que hizo Elisabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto, Sirotone? Esa es la pregunta Ahora ¿Estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí Entonces, ¿qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence Me debes explicaciones Ya te he contado bastante Si todavía tienes dudas, pregunta ya y no me hagas perder el tiempo Por lo que he averiguado Los Eclipse solo siguen órdenes Es Hades quien me quiere muerta ¿Quién es? No lo sé Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo Entonces, esa voz que me habló fuera E hizo que aquel foco explotara ¿Era Hades? No No parecía humano Ni máquina Más bien un fantasma Con una voz terrible Solo sabemos Que te quiere muerta Por mi conexión con Elisabeth Será eso Hades usa los Eclipse para resucitar a los robots de Faro Pero si Elisabeth consiguió detenerlos hace siglos Si creó armas especiales Tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo Según los datos antiguos que he recopilado Existen indicios de unas super armas en desarrollo Para detener a los robots Quizá los antiguos tuvieron que destruir su civilización Vale, si eso era todo, ponte en camino Oh no Solo acabo de empezar Tú has estado trasteando con mi foco Sin jugarte nada mientras yo arriesgaba todo Solo tengo que quitarme esto de la cabeza Y te quedarás ciego, sordo y mudo Así que menos quejarte Y más responder Muy bien Adelante ¿Hay alguna posibilidad de que Elisabeth Sobek aún siga con vida? Es poco probable Pero No imposible Entre los datos antiguos que he recopilado Figuran técnicas para alargar la vida Productos farmacéuticos Lo que para nosotros es medicina Había otros en los que se perfeccionaba la congelación Y descongelación y descongelación de gente ¿Congelación y descongelación? La criogenización Pero tenía sus problemas Según Elisabeth y sus conocimientos tecnológicos No descarto la idea de que averiguase cómo hacerse inmortal Pero son hipótesis Y pérdidas de tiempo ¿Quién eres, Silence? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Tienes que llevarlo a... Lo personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido Como ya te había dicho ¿Cómo es que sabes tanto acerca de los Eclipse? Resulta que sé mucho de muchas cosas Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente No lo hago Siempre he ido por libre Has estado usando mi foco para espiarme ¿Cómo es posible? Cada foco emite... Una señal Una voz Que solo otros focos pueden oír Sé cómo ilvanar esas voces juntas Cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse Incluso a larga distancia ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación En principio no es muy diferente a cómo saboteas las máquinas Yo saboteo focos ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre Solo diré que sabotear sus conexiones es... Complicado Dijiste que sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Faro destruyeron a los antiguos Eso indicaban las pruebas Pero hasta ahora Desconocía lo peligrosas que eran No sabía que podían convertir lo orgánico en combustible O que los Horus podían crear más robots Como un caldero con patas Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos encontrado No hacen nada de eso No, no, aún no Por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto ¿Quién sabe de lo que serían capaces a plena potencia? Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos Para poder hablar de Cirodon El lugar todavía existe Es una ruina Los Oseram lo llaman cementétrico ¿Cementétrico? Qué alegre Lo encontrarás en las montañas del este Enterrado bajo los rollos de un diablo metálico Un... BOR7 Horus Hemos descubierto que se llama así Volveré a hablarte cuando llegues Lo estoy deseando Algún día nos veremos en persona Y espero que tus modales sean mejores En fin Al menos la bajada será mucho más rápida que la subida Ahora Al menos la bajada será mucho más rápida que la subida Gracias por ver el video Gracias por ver el video